Este 7 de diciembre tenemos que tomar una decisión muy importante. Si quieres que todo siga igual, no hagas nada. Pero si quieres que tu vida cambie, te convoco a que pase lo que pase, demos el gran paso. Ese día se acaba la Venezuela de todos para abajo. Ese día nace la Venezuela de todos para arriba.